Acomódense para imaginar esta gran charla Todo comenzó cuando del cielo comenzaron a llover unas cartas ¿Unas cartas? Ok, no, esa es de Bakugan, XD Vale, yo tenía alrededor de 7 a 9 años cuando conocí Street Fighter Y como soy un joven a día de hoy, es obvio que no me tocase ver las entregas en Arcades Ya que en México para juegos Arcades siempre está el facilón de KOF 2002 Magic Plus Sino que lo conocí mediante una de mis consolas favoritas que es la Playstation 2 Esta consola no me pertenecía sino que era de mi querido abuelito Que a día de hoy le he hecho unas viciadas a los videojuegos Mi primer contacto con la franquicia para la edad que tenía es difícil acordar Pero estoy seguro de que me enamoró Lo que recuerdo, eran esas partidas en familia que echábamos cada que yo hacía presencia Y no dudo que si no siguieran esas partidas emocionantes Mis abuelos, mis tíos, mi tía de igual, mis primos e incluso mi madre y padre Se unían al mame de jugar Street Fighter Yo creo por la curiosidad de vernos a todos con carcajadas, enojos y lloriqueos si es que alguno perdía Y la entrega que nos apegó mucho tras aquella pantalla y mandos Fue aquella que era de esperarse El Street Fighter Tier Vestal Les cuento, mi personaje favorito de aquella infancia era el querido Young Lo que me gustaba de este personaje era su aspecto y aquella forma de soltar la patada baja Al igual que su manera de dar el puñetazo pequeño Que para mí se veía ridículo Tengo bien grabado el personaje estrella de mi abuelo Y ese es y sigue siendo el bestial oro Ahora les cuento el porqué Y es que como él fue un gallero reconocido El personaje le parecía un gallito Se le decía la forma de un gallito por los pocos pelos que tiene La voz y la peculiaridad de este personaje Mi abuelo le puso apodos a varios personajes y ahora se los comparto Oro, como el gallito Remy, como el sirenito Esto debido a su ending que se sitúa bajo el mar Akuma, como el chamuco Y Buki, como la brujilla Me supongo por su gran velocidad y rasgos de ninja No sé Dudley, como el boxeadorcito Y esto es obvio el porqué Ken, como el marica de perro Esto debido a que era muy difícil de vencer Y en la versión de Playstation 2 Pues usaba mucho su burla Que eso le molestaba a mi abuelo La de la típica, ¿no? Kakatekira Yo bien me acuerdo y pensaba que era una grosería Gil, como Gilberto el Diablo Debido a su dificultad Elena, como la patona Bueno, estos son los apodos que recuerdo Pero estoy seguro que a todos les tenía uno Grandes viciadas le dábamos al juego en aquel entonces Como modo casual Ya que nadie nos esmerábamos por hacer un ataque especial Solo jugábamos por diversión Todo eso me marcó como los soundtrack Que me aprendí de memoria Y el más memorable fue el host de Elena Que un día de clases lo taradié De forma bestial todo el día Bien recuerdo eso Yo aún me acuerdo de los corajes que hacía cuando me quitaba mi querido Street Fighter Para poner el Mortal Kombat Que fue un regalo igual que llegó del extranjero Al que cautivó mucho a mis primos por su material violento Pero... Yo solo quería jugar Street Fighter Los peores momentos eran cuando llegaban familiares de la esposa de mi abuelo Que pasaban al igual que en mi caso Era obligación complacerles con su juego favorito Que era el Mortal Kombat O si no El juego de carreras Mindy Club 3 Todo era color de rosa para mi Pero pasaba el tiempo Y debido a lo demandante que era jugar por horas Tenía que pasar lo inevitable Que era el control descompuesto Debido a esto Mi abuelo se limitaba a prestarnos ese Playstation Y ahora no podía complacer al nene consentido Que era yo Llegaba al punto de hacer berrinches para poder jugar Tengo un día bien marcado El cual fue que en lugar de prestarme el mando en perfectas condiciones Me dieron el defectuoso Este fue mi tío El de la maldad Una cosa fue que me lo diera defectuoso Pero el error de este acto Fue que la palanca se movía sola Y al momento de estar en la pantalla de seleccionar títulos Sin querer puse El Street Fighter 2 Al cual yo ignoraba Porque los muñequitos se me hacían bebés Y no se encontraban aquellos míticos personajes Ya al ponerse el título Solo pude elegir al mentado Ken Masters Y me tocó luchar contra Edmond Honda El cual me destazó vivo ¿Qué mierda es esto? Me pregunten No Ya que mi muñequito brincaba como estúpido Y aquel Gordon Flon me violaba Y ustedes sabrán por qué Y es que en esta versión de Playstation 2 La dificultad está por los cielos Ahora que recuerdo Pues nos pasábamos horas intentando derrotar a Gil Ya que igual estaba difícil Llegué a llorar de coraje Ya que no pasaba de primer contrincante Y mi control era injugable Optaron por dejar descansar esa Playstation 2 En un gran tiempo Cuando regresamos al terreno de juego Volvió a pasar lo inesperado El disco Si, como todos éramos unos novatos en esa cuestión No sabíamos que se podía limpiar Total que ya para jugar uno Tenía que esperar varios minutos en la pantalla de Versus Hasta que llegó un punto en que el juego no arrancaba Y nos dimos por vencidos con todo y peor Pasaba el tiempo sin el amor de mi vida La ignorancia de mi niñez me hizo querer restaurar Aquel juego con métodos caseros Hasta compró un disco CD virgen Donde supuestamente iba a cambiar el juego Copiando los datos de la memory card al CD Mi abuelo decidió tirar el disco a la basura Pero yo a escondido de rescate Y lo llevé a mi casa Con mis intentos de hacerlo funcionar Sin yo poseer una Playstation 2 Que se perdió aquel disco Que por cierto Sospecho que un primo por la envidia Me lo quebró O algo hizo el cabrón para joderme Cambié de vivienda Un lugar donde por cada dos tiendas Estaban las arcades Digámoslo entre comillas Ya que es solo una Windows Vista Con emulador Donde tiene un montón de juegos mal configurados Y quien sabe cuantas versiones Del King of Fighters Maricones Plus Que al igual Era el juego que importaba Yo aún siendo un inocente crío Divisé a la peña muy emocionada Jugando algo llamado The King of Fighters Donde asimilaba la mayoría de personajes Con los de Street Fighter Y pensando que aquel juego No era más que el Street Fighter 3 Y el que poseía mi abuelo Era el Street Fighter 2 Vaya estúpido que estaba Ah si se lo preguntan El Street Fighter 2 original Era como el Street Fighter 1 Pero bueno sigamos Pasó el tiempo Y me enteré de mi error Odiando la saga de KOF Por dicho plageo A mi saga favorita Pero aún así Seguía en el tren del mame Jugándolo Ya que todo era más fácil Con esto del hack Bastaba con solo mover A lo loco el joystick Y presionar botones Para hacer movimientos Hardcore Un dato curioso A pesar de estar alrededor En el año 2010 No encontraba Algún video en la red Cuando ponía en el buscador Street Fighter vs King of Fighters Y es raro Ya que el programa Mugen Existía Y dudo Que a nadie se le ocurriera Hacer ese crossover También Que ya existía oficialmente Con Capcom vs SNK2 Y su VSH Después de esa época Donde me tuve que adaptar Al otro bando Por escasez de cultura Del fitting game Volví a encontrarme Con la saga Pero con un título Totalmente nuevo E impactante Para mi Que era el Street Fighter Alpha 2 Logré reconocerlo Por el tremendo Título Y por el mítico Ken Si los personajes De Street Fighter 2 Se me hacían bebés Ahora imagínense Con que ojos vi A esas criaturitas Del Alpha Ok va Puse aquel juego Para probarlo Recalco que lo jugué En una chatarra Esta de arcade Me salté la intro E introducí el coin Y a jugar Pues que te digo No sabía quien escoger Me decidí Por aquel karateka Blanco Mi modo de jugar Había evolucionado Con el típico método De machacar botones Y dar vueltas A lo tonto Pero no servía No era lo mismo En el transcurso Intenté hacer las cosas Calmadas Y con creces Aprendí Cómo realizar Un hadouken Y un tatsumaki En pukiaku Pero igual me jodieron Muy rápido Y es que estos Que metían los juegos Al emulador No se molestaban En modificar La configuración De botones La dificultad Que está Siempre elevada E incluso Se les olvidaba Modificar el coin Para jugar Algunos llegando A pedir dos créditos Válgame Dios Streak Fighter Alpha 2 Un juego Al que intenté adaptarme Para evitar Aquel King of Fighters Pero que al final Me disgustó Por aquellos puntos Mencionados Pasaba el tiempo Y lo más Que me acercaba Al título De Streak Fighter Fue ver Algún que otro Personaje En juegos Como SNK vs Capcom Chellos Con Hugo Supergen Fictor Minimix Con Ibuki Capcom Fictin Jam Con varios Como Jun Alex Y Uriel Hasta que llegó Un día Donde me encontraba Vagando cerca De mi casa En búsqueda De una máquina Arcade Con el juego O al menos Libre Ya que las retas En KOF Estaban muy saturadas Así que encontré Aquella tienda Donde tenían La máquina Adentro de su local Y no afuera Como la mayoría Esto Sumándome un plus Ya que a mi madre Le disgustaba Totalmente Eso de gastar Dinero En viciarme Y aparte Que en ese lugar Donde vivíamos Se juntaba La típica gente De barrio Una máquina Respetable Ya no era Una caja grande Con pantalla fea Unos sticks Y botones Jodidos Tampoco estaban Una máquina Delgada Pantalla bonita El stick Muy chulo Y botones Que no estaban Jodidos De tanta demanda Vamos Encendí el Armatoste Y wow Emuladores variados Como Nintendo 64 Xbox Gameboy Advance La arcade Naomi Y hasta Rockola Vaya Sorpresa Esta vez La pantalla Principal No me la tenían Forrada De cientos De versiones De KOF Seguí bajando Hasta que encontré El Capcom vs SNK2 Que al igual Le tengo un cariño Bonito al título Y lo probé Cosa que me encantó A pesar de ser Emulable Sin lag Ni frame skip Mi equipo Fue Los tres Ryus Ahora que me acuerdo Fue Ryuken Y Ryo De KOF Totalmente cambiado Ya que Ryuken Estéticamente Era muy distinto Como también En sus movimientos Total Me gasté Todo mi dinero En ese juego Reinicé en la máquina Fascinado por el juego Y seguí viendo los juegos Sin tener yo dinero ya Oh sorpresa Que unos cuantos Títulos Debajo de Capcom vs SNK2 Estaba El título deseado Tanto fue el hype Que lo puse Y miré la intro Por muchas veces Repetidas Hasta que sentía El disgusto del señor Porque era un señor Que siempre se ponía detrás De la gente Que iba a jugar ¿No? Un señor ya Veterano Antes de irme Saqué mi celular Que era un Blackberry Y grabé aquel Opening Reproduciéndolo A cada rato Los días Que pasaban Indana Me retiré del local De aquel señor Para continuar mi día El cual me pasé Imaginando jugar Como el crío Que llegué a ser Va Dejenles cuento Algo muy gracioso Tanto fue mi obsesión En jugar El Street Fighter Tear Strike Que salía temprano Todos los días Dirigiéndome Al local del señor La hora en que salía Era un tanteo De Siete y media De la mañana Hora en la que La tienda estaba cerrada Obviamente Y ellos Abriendo Entre las ocho Y ocho y media A esa temprana hora Me posicionaba Cerca del local Ocultándome En unos arbustos Esto debido A que me daba pena Que el dueño Me viera madrugar Solo por jugar En la maquinita Y otro de los motivos Por ocultarme Fue por el miedo A ser descubierto Por uno de mis familiares Que recuerden Estaba muy cerca De mi casa Aquel local Ustedes dirán ¿Por qué tus padres Te permitían salir De tu casa A esa hora? Sencillo Mi pretexto Fue decirles Que me dirigía En ayuda de mi abuela Ya que trabajaba Por casas De otra colonia Dando entrega De paquetes Tras seguir con la rutina De juego matuchino Cada que me dilataba En el juego Salía casi corriendo Para ayudarle poco A mi querida abuela Eso fue en la época De sexto grado De primaria Recuerdo Cuando entré A la secundaria Y el jugar Tear strike Me fue complicado Por el horario Viéndome Más obligado Por trabajar Al lado de mi abuela Entonces En cuanto me acomodé A el nuevo ritmo Que seguía A la secundaria Tomé otra opción Para jugar Y esta fue Al salir De la escuela Como mi mamá Trabajaba de tarde Yo me dirigía A las arcades Antes de llegar A mi casa Para cuando yo llegase Pasaba Alrededor de Una hora y media Donde yo decía Entre comillas Que lo pasaba En la institución Hasta que Alguien de mi familia Me puso el dedo Y fui castigado Siendo contada Las veces Que disfrutaba El Street Fighter Feet Strike En aquella gloriosa Arcade El tiempo Siguió su curso Con viciadas Ya un poco Más moderadas Hasta que El señor De local Decidió Cerrar Alejándome De mi juego Favorito Bueno bueno Saltaremos A cuatro años Después Donde yo Recién ingreso A la preparatoria En ese entonces El Street Fighter Pues Que les digo No me acordaba Casi nada Del juego Pero Hubo algo Que encendió De nuevo La llama Ese algo Fue poseer Una laptop Con un mando Genérico Que había comprado Hace tiempo Atrás Para jugar Street Fighter En mi tablet Toda genyonda Ya les dije Entonces dije Vamos Fue en búsqueda De una instalación Ilegal Tras un tiempo De jugar A la hora Que yo quería El juego Pues Se tornó Un poco Aburrido Esto debido A que mi modo De juego Era bastante Casual No se si entiendan El modo Del típico jugador Que usa A Ryu Y sus demás copias Ese vacío Me llevó A experimentar Con todos Los personajes Pero ninguno De Street Fighter Tear de Strike Es tan fácil De manejar Menos Menos Si vienes De usar A puro Ryu Así que opté Por usar Un personaje Muy Infravalorado Que es el que A día de hoy Se me ve Favoritismo De toda la saga Si Dremi Hijo de Charlie Nash De Gile De Gile Abel Bueno De eso no sabemos Nada Al tiempo Que buscaba Mejorar mis habilidades Me enteré De los torneos Me encantó Ver a esa gente Enfocada En el modo Competitivo Aquí señalo Que no soy Ningún profesional En el juego Ok Esos alientos Por mejorar Mis habilidades Me incitaron A tomarle De nuevo Cariño A la saga Y el favoritismo Por Tear de Strike Ya que un tiempo Atrás Me hice Con el Street Fighter 15 aniversario Para Playstation 2 Nuevo De fábrica A pesar de Ya poseer El juego En mi laptop Terminal Android Y a día de hoy Juego Street Fighter Street Strike En maquinitas Arcade Una quedándome Lejos De mi preparatoria Y otra Que está cerca De mi casa Pero está No sirve Casi para nada Con esos controles Tanto es así El cariño A la entrega Que mandé Hacer Una camisa Con estampado Del título Y planeo Comprar La versión Del 30 aniversario De Street Fighter Para Playstation 4 Y así Puedo jugar En el Dualshock 4 Al Tidestrike Algo muy curioso Que me sucedió Fue encontrar Un fan De Street Fighter En una convención De anime Que igual le encanta La entrega De Street Fighter Tidestrike Me di cuenta Que era fan Porque Él fue El que se acercó A mi Para Decir Que la camiseta Era bastante buena Y donde la podía Conseguir Etc El men Me dijo Que estaba muy buena Que Por juego Por eso les digo Un fan De la saga Yo de hecho Fui a esa convención De anime A participar En un torneo De Street Fighter Tidestrike Pero no se juntó Mucha gente En ese caso Éramos como 4 ¿Verdad? Estaba en el pop Y bien Así es como su servidor Egocéntrico Recuerda A Street Fighter En especial Con cariño Para Tidestrike Espero que esta Pequeña recopilación De historia Les haya gustado Tanto como a mi Y espero escuchar O más bien leer Sus experiencias Al conocer La saga De Street Fighter Nos vemos Hasta la próxima Bye Dar like Me sirve de inspiración Y para que Youtube Tome en cuenta El canal Así recomendara El video A Relacionados